en Capital. Radio Reloj. Muy bien, ya tenemos las diez de la mañana con nueve minutos. Estamos en línea directa. Bienvenidos todos. Trescientos cuatro, doscientos diez, cero uno, cero ocho. Nuestras líneas fijas habilitadas. Seiscientos dos, siete, veintitrés, ochenta y ocho, setenta y seis. Seiscientos dos, siete, treinta y siete, setenta y tres, setenta y siete. Facebook Live, nuestras páginas de línea directa. Recuerden seguir nuestra página de línea directa. Nariño Noticias, La Original, Radio Reloj y Nariño Ahora. A través de estas páginas también ustedes pueden escuchar nuestro programa. Si quieren intervenir, si tienen preguntas, pueden hacerlo a través de las páginas de Nariño Noticias, La Original y Línea Directa. A través de estas dos páginas podemos recibir sus inquietudes. Diez de la mañana, diez minutos. Estamos en línea directa, no sé si ya hayan llamaditas. Trescientos cuatro, doscientos diez, cero uno, cero ocho, para que la gente se vaya conectando poco a poco. Además, quiero comentarles que hoy estaremos hablando de un tema muy importante, muy pendientes todas las personas, porque ya está con nosotros funcionarios de la Secretaría de Salud Municipal, con quien estaremos dialogando sobre el aseguramiento. Había muchas personas que estaban pendientes de ese tema, nos preguntaban qué pasa cuando una persona no tiene SISBEN, cómo puede acceder al sistema de salud. Pues el doctor Richard, él estará con nosotros y nos va a comentar todo ese tema. Diez, diez minutos. Trescientos cuatro, doscientos diez, cero uno, cero ocho. Y tenemos una invitación muy especial, sobre todo para las mujeres, mujeres mayores de dieciséis años, porque Parque Sof, precisamente, está adelantando una convocatoria y nos está acompañando en esta oportunidad Camilo Mosquera, docente líder de la Estrategia Semilleros para Industria. Camilo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Fernanda. Mi nombre es Camilo Mosquera, soy líder de la Estrategia de Semilleros para la Industria del Conocimiento en Parque Sof Nariño. Y el día de hoy vengo a compartir una grandiosa oportunidad académica. Desde Parque Sof Nariño queremos fortalecer la comunidad de semilleros de mujeres STEAM con el fin de generar el empoderamiento de estas mujeres en estas áreas STEAM. Pero, María Fernanda, ¿has escuchado de qué se trata este término? No. Te voy a contar un poco de qué se trata el STEAM. Bueno, la idea surge desde nuestra estrategia, donde queremos que las generaciones o las nuevas generaciones de estas mujeres contribuyan a reducir esta brecha de género en las profesiones STEAM, desarrollando habilidades en áreas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. Actualmente podemos mirar que a nivel mundial las chicas en estas áreas son minoría, pero no hay ninguna razón para ello. Por eso, ustedes, mis estimados oyentes, si tienen o conocen algún familiar, hija, sobrina, nieta, mayor de 16 años, que tengan gusto por la tecnología o que estén cursando los primeros semestres de alguna carrera a fin, esta es una oportunidad grandiosa para cambiar esa dinámica y ser una mujer del futuro. Camilo, obligatoriamente debo tener conocimientos. ¿Sí? Sí, obligatoriamente no hay que tener conocimiento porque el curso es una introducción al mundo de la creación de videojuegos con Unity. Y al ser una introducción, vamos a iniciar con un nivel básico. Ajá. Lo más importante de este curso es que es presencial y totalmente gratuito. Totalmente gratis, recalquemos eso. Sí, totalmente gratis, ¿no? Que muchas veces, pues, este tipo de oportunidades en otras entidades te cobran, ¿no? Por este tipo de cursos y, pues, la idea es como aportarle un poco a la región desarrollando este tipo de cursos. Entonces, te voy a contar un poco de cómo se va a desarrollar este curso. Este curso tiene una duración de 17 horas y se va a llevar a cabo en el Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto. María Fernanda, ¿tú conoces las instalaciones del Parque Sofnariño? Quedan en el Parque Infantil. Correcto, quedan en el Parque Infantil, más exactamente en la carrera 30, número 17-00. Al interior, ¿no? Al interior del Parque Infantil. Podemos encontrarnos por la puerta principal, una puerta de cristal. Es ahí donde queda el Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto. Bueno, este curso se desarrollará en cinco sesiones, comenzando el próximo lunes, 27 de noviembre, y terminando el miércoles 6 de diciembre. Aparte de eso, también te quiero contar que, como última sesión, tenemos desarrollado, estamos organizando un webinar donde se van a invitar algunas mujeres que servirán como de inspiración para esas mujeres Steam del mañana. Entonces, pues la idea es motivar a estas oyentes o si tenemos algún familiar que esté en este tipo de edades a invitarles a escribirse en esta convocatoria. ¿Qué horarios se van a manejar, Camilo? Bueno, se van a manejar los horarios de 9 a 12 del mediodía. Es decir, vamos a trabajar los lunes, miércoles y viernes en los horarios de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Vamos a tener las sesiones de tres horas aproximadamente. Listo. Y hablemos de los requisitos. ¿Cómo deben y el proceso de inscripción también para estas mujeres? Correcto. Como requisito previo no tenemos ningún tipo de requisito, pero sí es importante que realicemos una inscripción previa. Entonces, te voy a compartir los enlaces de inscripción. También podemos encontrarlos en nuestro sitio web que es www.psenar.com O también encontrarás información en nuestras redes sociales. Aparecemos en Instagram y Facebook como Parque Somnariño. O, si prefieren ampliar este tipo de información, también podemos comunicarnos a nuestra línea de atención al usuario en Parque Somnariño, que es 318-889-6694. Lo repito para que puedan anotarlo. 318-889-6694. En este momento tenemos... ¿Hay cupo limitado? Pues tenemos un cupo, pues, aproximadamente de 30 participantes. Entonces, pues, el cupo, pues, esperemos que lo logremos completar lo antes posible. Y si no, pues, se desarrollarán, digamos, dos grupos para continuar con esta convocatoria. O sea, que es importante que las personas, las mujeres, estén muy pendientes, realicen precisamente, pues, su proceso de inscripción. Aquí estaba mirando, dice, mujeres de 16 años en adelante, ¿cierto? Correcto. ¿Graduadas de colegios o instituciones educativas con énfasis en programación, mecatrónica o informática? O mujeres estudiantes de técnicos, tecnológicos y carreras universitarias de primeros semestres. Correcto. La idea es que tengamos ese gusto por la tecnología y en aprender algo nuevo y en aportarle como tal a la industria como tal. Esta es una iniciativa que se realiza gracias al Proyecto Poeta, donde actuamos como socios locales. Y llega a ustedes financiado por entidades internacionales que buscan llevar esas oportunidades de aprendizaje a cada rincón del mundo, como lo son Microsoft, The Trust for the Americas, la Organización de los Estados Americanos, OEA, y el Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológica de Pasto, Carlos César Puyanas. Y, por supuesto, Parque Sofnadiño. Muy bien, ahí está. Entonces, una convocatoria interesantísima para todas las mujeres. ¿Qué pasa si hay algún chico que dice, oiga, a mí me interesa, yo quiero participar? ¿Podría hacerlo? Pues, lastimosamente, pues, como estamos generando esta comunidad de semilleros de mujeres, Steam, esta convocatoria simplemente va a ser para mujeres. Por eso, pues, digamos, como esa importancia de hacer ruido y de generar un poco más de visitas, digamos, para este tipo de comunidades. Es únicamente, entonces, por ahora para mujeres. Me imagino que después diseñen, pues, nuevas convocatorias también para ONDE ya, ¿no? Sí, claro que sí. La idea es seguir trabajando con estos semilleros, forjando, pues, un poco esos profesionales del mañana, ¿no? Voy a repetir, entonces, la página donde las personas interesadas pueden realizar su inscripción. www.psnar.com Allí pueden realizar la inscripción o si ustedes necesitan mayor información, pueden contactarse al 318-889-6694, 318-889-6694, ahí está Parkesoft. Camilo Mosquera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que añadir? No, María Fernanda, muchas gracias a ti por regalarnos este espacio y por abrir los micrófonos y permitirnos pasar esta voz de la oportunidad. Camilo, una preguntita, ¿hasta cuándo están abiertas las inscripciones? Las inscripciones van a estar abiertas hasta el día sábado, es el tiempo máximo, el día 25, sábado 25 de noviembre. Cerraremos las inscripciones para comenzar el curso el día lunes 27 de noviembre. Empieza el curso el 27, termina el 6 con webinar Mujeres que Inspiran, ¿cierto? Correcto. Bueno, pues Camilo Mosquera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y un saludo muy especial desde Parque Sofnariño para todos nuestros oyentes. 10 de la mañana, 18 minutos, nos vamos a una pausa. Recuerden, después de la pausa vamos a hablar sobre aseguramiento en salud.